A veces me pregunto si vale la pena la entera Le meto la cabeza a la almohada pensando en el tema Y leo que mis sueños son como mariposas que vuelan Y que mi recompensa está siendo la fila en la lista de espera Eso sucede a veces Que no te toca lo que te mereces Hermano te confieso que de la distancia me miro Y tengo que decirte que desde esta orilla también lo he vivido Siempre vendrá alguien a decirte calma Llegará tu premio Con paciencia estoy cansado La factura que ha llegado La cobra el tiempo Acredito Acredito Tango contrario La vida me ha demostrado que no hay nada regalado Necesito mi salario Acredito Acredito Tango contrario Lo que quiero es un menudo pa' vivir No pa' hacerme millonario Acredito Acredito Tango contrario Mira que barbaridad Que ahora cantan los zorriones Ya no cantan los canarios Acredito Sin comentarlo Se verán horrores Tango contrario Que pa' que el mundo se acabe No existe momento fijo Ni fecha en el calendario ¡Ey! ¡Dala Chile! ¡Vaya camina por arriba el mambo! Mmmm Yo sólo quiero lo justo Yo no me confoco Ay, yo no me confongo con poco Vebo rame con lista Y sácame de puto loco Nobo Yo sólo quiero lo justo Porque con lo justo Yo me ajusto Sin sol Vamos a darle la caída Sin paracaídas la caída, sácalo del oro, no haces de fuma na. Yo solo quiero lo justo, porque con lo justo yo me ajusto. Por favor. Sin insulto. No me lo galete, no me lo galete, no me lo galete ma. Yo solo quiero lo justo, porque con lo justo yo me ajusto. Sin insulto. Sándame, sándame, si no toma donde está. Yo solo quiero lo justo, porque con lo justo yo me ajusto. Sin insulto. Al cesar lo que es el cesar, dame mi moneda. Ni pa' ti ni pa' mí, vamos la mitad. Si te gusta mi trabajo, valor dame al cinto. Ni pa' ti ni pa' mí, vamos la mitad. Ni cuenta que te entrego mi verdad y mi sentimiento. Ni pa' ti ni pa' mí, déjame lo que me toca que voy pa' la oveja. Ni pa' ti ni pa' mí, vamos la mitad. Ni pa' mí, déjate de gracia, porque te tumbo la oveja. Ni pa' ti ni pa' mí, vamos la mitad. Guayabato, guayabato, suelta y sal de la cueva. Ni pa' ti ni pa' mí, vamos la mitad. Aunque tú no tienes más y yo tengo pega, pega. Ni pa' ti ni pa' mí, vamos la mitad. Al ritmo de clave cubana. Ahí la sama y la mía. ¡Vamos! ¡Al estante! II TEN BRASI